Para ti Si, que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Si, como malgaste mis horas en pensar en ti Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Tan sola me dejaste y esas noches largas Tan sola me dejaste y esas noches largas Que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Y supe de caricias nuevas y volví a vivir Si, que suerte tuve yo en la vida por salir de ti Primero quiero verme muerta que volver a vivir Que vivas paz de corazón para ti Y vivas paz de corazón para ti Ya lo ves que no hay dos en tres Que la vida va y viene Que no se detiene ¿Qué haces yo? Prometeme aunque sea dime que algo quede entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a mi destino sin ningún porqué Ya lo sé de corazón que no hay dos en tres Coração que no siento, corazón que tem este amor Ya lo ves que no es profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión de lo bello que eres vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejaste en un buen corazón Quiero ver las emociones Quiero ver que me va a pedir que no me vaya a dormir Quiero ver que me acaba esta noche si hace frío Quiero ver que me cura de mi corazón para ti Quiero ver que me va a dar la luna para que me cura Quiero ver que me va a curar el corazón para río Quiero ver que me va a entregar sus emociones Quer a me dejar de integrar los zodáculos Quiero ver que me va a pedir que nunca la abandones Quiero ver que me está α aboutpowered esta noche si hace frío Quiero ver que me va a curar el corazón partido Que me va a curar el corazón partido Muchas gracias por venir Para me v acne home Que me va a curar el corazón partido Muchas gracias a todos por la compañía de hoy. Solo 30 minutos para terminar la sesión, espero que les estén pasando bien. No olviden, nos vemos, a nuestra hostess La Granaina. La próxima sesión, usted disfrutará con DJ Junkal y la vitriona Daphne. ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras es primero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Muchas gracias mi amiga, manager Atenea.